Cuando andaba en mi bicicleta, me fijé en ti, caminando muy a prisa, algo extraño encontré Y te veía, parecías de motor, y te veía, cantando esta canción Yo corrí en mi bicicleta, te traté de alcanzar Pero tú caminabas de prisa, y no pude llegar, y te veía, parecías de motor, y te veía, cantando esta canción Vuelta y vuelta, la rueda va, vuelta y vuelta, pedales van Porque quiero estar muy junto de ti, hasta noche Ahora tengo una bicicleta, que es también para dos Soy feliz, pues así no tengo, que correr hasta ti, te puedo ver, cantando esta canción Por el espejo, y abrazada de mí Vuelta y vuelta, la rueda va, vuelta y vuelta, pedales van Porque quiero estar muy junto de ti, hasta noche No, 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 no Gracias.